En el presupuesto de egresos para el 2022 se dirige un mayor gasto hacia la Guardia Nacional, mientras se estancan las transferencias federales de seguridad pública y se esfuman por segundo año consecutivo los fondos especiales para los municipios más inseguros del país. El presupuesto para la Guardia Nacional es de 62.8 mil millones de pesos, un incremento del 70% frente a lo aprobado para el 2021. Al mismo tiempo, las transferencias federales destinadas a la seguridad pública local se quedarán sin cambio con respecto al 2021. 8 mil millones de pesos, monto 63% inferior frente al máximo de la última década, alcanzado en 2016, reveló la organización civil México Evalúa. Para la Alianza Mexicana de Abogados, concentrar la mayor parte del presupuesto en una sola fuerza del orden y descuidar a las policías estatales y municipales derivará en consecuencias fatales para el país, en donde la seguridad pudiera alcanzar niveles todavía mucho más preocupantes. ¿De qué nos sirven esas instalaciones? ¿De qué nos sirve la presencia de la Guardia Nacional si los delitos van en aumento? ¿No hayamos qué hacer con los altos índices de criminalidad? Ahí está, te digo, el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública que da cuenta de ellos. Según la Organización Civil México Evalúa, la asignación del gasto del gobierno para el 2022 busca seguir fortaleciendo con recursos a las políticas para la militarización de la seguridad pública. Sin embargo, al mismo tiempo se abandona a los policías civiles y municipales. La desaparición del Fortasec para el ejercicio fiscal 2021 acabó por desmantelar las estrategias de fortalecimiento de la seguridad de los municipios más afectados por el crimen. Hasta el 2020 dio recursos por 4.3 mil millones de pesos a 286 municipios, los cuales se destinaban a comprar patrulla, chalecos antibalas, uniformes, municiones, pagar controles de confianza de policía y equipamiento en general para las fuerzas de seguridad. Carla Beltrán, Meganoticias.